Patricia, sos vecina del barrio. Soy vecina del barrio, hace 30 años que vivo acá. Y por el tema de decir que están usurpando terrenos, bueno, eso lo mandan de la municipalidad, porque la gente también sabe que la mandan de la municipalidad. También pedimos, vamos y pedimos... Ahí donde se quemó la casilla es un terreno usurpado. Es un terreno usurpado. Vamos y también pedimos, pido yo, yo a representantes de todos los vecinos, porque tenemos un papel de la municipalidad, tenemos papeles del gas, que no los ponen el gas tampoco, hace años. Que no los ponen el gas, que vamos a pillar también por el gas. Y voy a decir al corralón, yo hablo por todos los vecinos, que los vengan a ver si nos pueden cortar pastizal para que no se prendan. Está muy alto y no pase lo que está pasando ahora. Por ejemplo, si se han perdido esa casa, que no sabemos cómo, también en el corralón no le corresponde, al espacio verde tampoco le corresponde. Lo vinieron a cortar un poquito o un poquito para que no se me prenda fuego en mi casa. O sea, mi casa ya va dos veces que se incendia. Una hace unos cuantos años y ahora otra, desgraciadamente, pasó para el Día del Padre. Que se prendió fuego mi hijo, que decían que no estaba. Estaba mi hijo con mi nuera durmiendo cuando se les prendió fuego la casilla donde ellos estaban durmiendo. ¿Qué pasó? No tengo ni idea. Claro. Pero bueno, vamos a eso. Acá somos gente que vivimos en las casas del ferrocarril, supuestamente que somos todos usurpadores, cuando no es así. Mi esposo era ferroviario y hay como 7 o 8 vecinos que eran ferroviarios. ¿Eso los habilita a tener un terrenito acá? Eso les habilita a tener el terreno acá porque con el sueldo que te pagaban te hacían un descuento de la casa donde vos vivías. ¿A vos vivís lo que es una casa del ferrocarril? Yo vivía en una casa que es lo que es del ferrocarril. Donde vos vivís, el ferrocarril te hacía un descuento. Bueno, desde el tanque de agua para acá ya la gente se empezó a meterse y a hacerse casas. Pero esos son mandados por el tema de la... No digo del intendente, pero sí son mandados de los punteros que tienen el intendente. Por ejemplo, los que salieron nuevos ahora, dicen la gente que les da los terrenos que son mandados por esa gente. Así que bueno, yo lo que les pediría es que corten el pastizal. Que corten el pastizal. Que corten el pastizal para que no pase esto lo que está pasando ahora. ¿Esta es una zona segura? ¿Vos también te quejás un poco por el trato que tenés de parte de los medios? También, porque parte de los medios hay algunos, no todos los medios, que dicen que nosotros, y hay uno de... Que no me acuerdo en este momento cómo se llama, que también dice, y me lo dijo en el Consejo Liberante, que somos usurpadores. Que yo le dije dentro del Consejo Liberante que no somos usurpadores. A nosotros nos dieron el tema de cómo es vecinos a limpiar el barrio. Que por ahí estamos haciendo eso, tratamos de que la gente tenga un poquito más limpia su vereda, que trate de sacar la basura, que pasa el recolector de la basura. Hemos pedido un contenedor para la gente de aquel lado que tiren las cosas del contenedor. Y bueno, cosas así que pedimos. Pero bueno, el tema del pastizal, pastizal, no lo están haciendo caso porque dice que a nadie le corresponde. No le corresponde a la municipalidad, o sea, no le corresponde al corralón, no le corresponde al espacio verde. ¿A quién le corresponde? Como yo le pregunto a la chica. No saben. Algo que me gustaría saber a mí, que los vengan a cortar pastizal, porque también somos gente. Somos gente que pagamos la luz, somos gente que paga el agua, lo único que no tenemos es el gas. El gas está en trámites. ¿Cuándo va a salir el gas? No sabemos. Así que vos hace muchos años que vivís acá. Yo hace 30 años que estoy acá. Como algunos otros vecinos de la cuadra que más o menos estoy yo, hacen algunos 30, 31, 28, 29. La más fresquita de ahora son esta gente que están ahora acá. ¿Y los que se quemó la casilla? Y los que se quemó la casilla. Los que se quemó la casilla hace poquito que está acá. Claro. Y vos me decías que había una señora ahí en algún momento. Había una señora con unos bebés la semana pasada estuvo. Ayer yo anduve por acá y no. Yo los por tres ando por acá. Claro. Y de a poquito vemos que se van acercando algunas otras casillas. Sí, porque los mandaron los... No son punteros políticos. ¿Cómo es que se dice? Los que salieron nuevos ahora no me salen. ¿Los nuevos funcionarios? Los nuevos funcionarios jóvenes que están ahora, esos los mandaron. Porque esta gente los nombró y todo. No voy a dar nombres. Está bien. Pero los mandaron y todo. Bueno, te agradezco, ¿eh? No, de nada. Buenos días. Gracias.